¿Qué es la violencia en Guatemala? ¿Qué es la violencia en Guatemala? ¿Qué es la violencia en Guatemala? Es muy sufrido, pero creo yo que todos tomamos la decisión de tomar la bestia porque es lo más barato, porque ahí no se gasta ni un centavo, simplemente lo que puede perder uno es la vida. He subido tres veces en la bestia, he visto de todo, lamentablemente he visto cuando violan a mujeres centroamericanas las personas malas, he visto como las autoridades lo tratan a uno como si no tuviera derechos o como si fuera un animal o simplemente basura. Ahorita me acuerdo de una pareja hondureña en Ixtepec, Oaxaca, en el albergue del padre Solalinde, eso fue hace cuatro o cinco años. Estábamos en el patio y nos comentan que había fallecido un niño en el tren y no fue así, el niño no había fallecido. La madre se durmió, llevaba al niño en brazos y el niño cayó, un niño de cuatro o cinco años. Entonces empezamos a hablar, a comentar de todo lo que nos pasa y esa fue la única vez que creo que yo lloré porque lamentablemente de tanta cosa mala que uno mira se vuelve insensible. Le vi la cara al papá, la cara a la mamá y vi al niño, vi al niño mutilado de su pie porque el tren cuando cayó el niño, por la gracia de Dios no lo partió en dos, le amputó el piecito, el piecito derecho. Entonces imagínese lo que pensó la mamá o lo que pensó el papá al momento de ver a su hijo que se caía, que el tren le amputaba el pie. Creo que ningún sueño vale la pena por arriesgar a un ser humano, a un menor de edad. Y es a otro punto que quiero llegar que de repente ponemos a las criaturas como excusa o como mampara cuando venimos aquí y eso no es correcto porque es decisión de un adulto. Bueno, después de hacer todo el recorrido en el tren, viví en Monterrey aproximadamente dos o tres años. En Monterrey me deportaron varias veces porque de aquí de México también deportan. Dicen que es un retorno voluntario o asistido y en ningún momento he querido regresar a mi país por los problemas que antes expuse. Entonces sí, en realidad aquí en México deportan. Bueno, después de la última deportación que tuve, llegué a Guatemala, estuve un día en Tecumán y regresé otra vez a México. Ahí pelé papeles en Tapachula, en la casa Scalabrini. Me dieron una visa de seis meses, pero por X, Y motivo se me iba a vencer. Entonces hice un curso y me dieron la visa de un año y empezamos a tomar el tren. Íbamos de Monterrey a un lugar que se llama Ciudad Frontera, que está por Piedras Negras. Íbamos seis, siete personas en las góndolas. Uno se sube al tren y no sabe si va a bajar vivo. Íbamos platicando, pero en el tren cuando uno se sube tiene que escoger góndolas con parrilla para que uno se pueda sentar. Es un espacio de un metro por dos metros que está enfrente o atrás del vagón. El punto es que estábamos hablando y siempre que uno sube en el tren le dicen que uno esté agarrado. Lamentablemente había un compañero de viaje, iba sentado en la mera orilla de la parrilla del tren. Cuando alguien, por eso es prohibido pinchar el tren, que es cuando uno agarra una palanca que el mecanismo es de aire. Si uno la mueve, el tren automáticamente frena. En ese momento, como le digo, yo iba recostado en la pared de la góndola y el joven iba aquí. Cuando ponchan el tren, nadie supo quién lo ponchó. Y en dos segundos la persona con la que estábamos hablando cae y el tren le pasa encima. De ahí me vine a Tijuana y decidí yo venirme aquí. Me comentaron de aquí, de la casa de oración del migrante. Aquí llevo aproximadamente tres años de estar viviendo aquí colaborando. Y por la gracia de Dios he hallado un lugar seguro y confiable donde he podido estar este tiempo. El COVID nos cambió la vida a todos. No creímos que esta pandemia fuera a ser tan fuerte. Incluso hay personas que he oído yo hoy por hoy, que todavía no creen en las vacunas, no creen en el COVID. Piensan que es propaganda política, pero es una enfermedad que está matando. Aquí, por ejemplo, estuvimos ya en cuarentena. También hemos tenido personas infectadas de COVID. Lamentablemente, la persona que era directora antes de aquí falleció por el COVID. También a mí en lo personal me dio, pero por la gracia de Dios no fue tan grave y yo solo me pude recuperar. Bueno, no tengo palabras para agradecerle a México, a su pueblo, porque en la migración viene toda clase de personas, ya sea asesinos, violadores, madres solteras, niños solos. Hay de todo, pero en todos lados hay gente mala y gente buena. No podemos generalizar, porque de cada persona mala que yo he visto, he tenido experiencias en México, han salido 10 o 20 a demostrar lo contrario. El consejo para todas las personas que quieran migrar a México o a Estados Unidos sería mucho respeto a las personas mexicanas. Porque en realidad a la migración nadie la va a detener, como yo salí de mi país, por violencia. Hay más personas que salen por trabajo, por violencia, pero si nosotros damos una mala imagen aquí en México, los perjudicamos. No somos nosotros los que estamos ya aquí en México. Son las personas que van a venir y que están empezando a salir de Honduras, del Salvador, de Guatemala y llegar a México. Si nosotros no hacemos las cosas bien, se nos van a cerrar mal las puertas. Y mi consejo para todos en general, hoy por hoy hay muchas instituciones que ayudan al migrante. Está ACNUR, COMAR, Derechos Humanos, México con el nuevo presidente está abriendo sus fronteras. Nos dan papeles, nos dan trabajo. Yo creo que si uno viene con educación y con modos, se nos abren las puertas. Y pues nada, que Dios me los bendiga a todos. Y esta fue mi pequeña historia.